Cuando escuchamos una canción en nuestra cabeza una y otra vez, ya sea la tonada o un pedazo de letra, podría tener un mensaje espiritual. Muchas veces que una melodía resuena en nuestra mente es porque la hemos escuchado a lo largo del día, pero cuando este recuerdo ocurre al despertarnos y se trata de un tema con tinte religioso, en este caso algún suyere a un oricha determinado, es porque hay algo más profundo. A menudo se asocia con tus guías espirituales o seres queridos fallecidos. La música es una forma energética de expresión que tiene varias frecuencias vibratorias, desde bajas y lentas hasta altas y rápidas. Las entidades y orichas en general aprecian la capacidad de la música para elevar nuestras vibraciones, así pasa cuando bajan y se montan en un religioso para dar sus mensajes, por lo que es usual también que utilicen esas melodías para acercarnos a su plano espiritual. Muchas personas han experimentado canciones que resuenan en sus cabezas ofreciendo ideas y consuelos inesperados. Estos encuentros a menudo se interpretan como mensajes que debemos descifrar para saber a ciencia cierta que se nos está sugiriendo con ella. Primera clave para ello, presta atención a la letra o al tramo que resuena. La música o canción que se te quede en la cabeza enfatizará la letra o ritmos específicos. Empieza por escuchar atentamente ya que puede transmitir un mensaje directo, a veces es sencillo, mientras que en otras ocasiones el significado no estará tan claro. Deberás investigar y reflexionar sobre su importancia en tu vida. Y segunda y la más importante, reconoce el mensaje divino. Confía en tu intuición para identificar el mensaje a través de la canción. Si experimentas un sentimiento instantáneo o te das cuenta de que la canción es una señal, confía en tu sentido y presta especial atención a lo que sentiste en el primer momento de recordarla. Esa será la clave para descifrar el mensaje divino. Más perfume todos los orichas. H.